A las calles Vos y chicas van cantando llenos de felicidad Mas la ciudad sin ti está solitaria Noche salgo con alguien a bailar No sabrás tan, pero todo sigue igual Porque ningún cariño nuevo Me ha podido hacer feliz Mi corazón sin ti está solitaria ¿Por dónde estás? Dime que juez de nuestro amor Es que gustas Yo no te daba lo mejor Cada mañana te quiero mucho más Oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad Dime que tú también me quieres Y a mi lado volverás Pues la ciudad sin ti Está solitaria Está solitaria Está solitaria Está solitaria Está solitaria ¿Verdad? ¡Verdad! Gracias.